Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Después de que se finalizó que Slatürkollü protagonizará la serie de televisión Kicilc y Kerveti, todos experimentaron una gran alegría. El guión y el elenco de la serie despertaron la curiosidad del público. La pareja de Slatürkollü aún no se ha determinado en la serie, que contará con Bar KLC con Cedilla y Ebrimalasia. La productora trabajó duro para incluir a Slatürkollü en este proyecto. Incluso le otorgaron a Slatürkollü un gran privilegio en ciertos asuntos. Esta fue la razón por la que Slatürkollü aceptó esta serie entre los muchos proyectos que se le presentaron. La productora le dio a Slatürkollü la iniciativa de elegir a su pareja en la serie. Si Slatürkollü no quiere que la actriz interprete el papel de la persona que ama en la serie, no se le ofrecerá una oferta. Teniendo en cuenta que habrá escenas valientes en la serie, no quiere filmar esas escenas con actores ordinarios. Por eso, aquellos a quienes Slatürkollü no serán sus socios. El fabricante todavía está negociando. Las negociaciones con Sekkin Ozdemir y Atayu Lusoy continúan. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.